Estuvimos ahí presentes cuando la policía, ya en ese caso la Policía Federal, montó toda una provocación, reprimió a jubilados, a compañeros de prensa, cuando ya se estaba disponiendo para empezar la movilización hacia Plaza de Mayo. ¿Y la circunstancia cómo era? ¿Por qué se produjo todo esto? Vimos unas imágenes espantosas. Mira, ya empezó la jornada con una actitud completamente provocadora por parte de la policía, en la primera instancia de la policía de la ciudad, haciendo un cerco directamente a un grupo de compañeras y compañeros en la esquina de Callao y Rivadavia, donde los tuvieron ahí secuestrados directamente, por el lapso de alrededor de una hora, hasta que empezaba la movilización. Y bueno, cuando iba a empezar la movilización estaba la prensa sacando fotos, y fue ahí que interviene la Policía Federal, mandada por Patricia Bullrich directamente, y empieza a golpear a fotógrafos, a tironear a jubiladas, jubilados, y se da en el marco, lo decíamos en ese momento, o sea, es realmente una vergüenza, de eso no se vuelve cuando justamente están ahí quienes han laburado toda su vida por un reclamo completamente justo, genuino, que es por jubilaciones dignas, y defendiéndose de este capricho, podemos decir, por parte del gobierno nacional, que ante la votación de la movilidad jubilatoria, que hay que decir que también es insuficiente, lo que se pretende hacer es vetarlo para seguir condenando a más de 5 millones de jubiladas y jubilados a la pobreza. A ver, lo que vimos fue una actitud muy violenta contra una manifestación que se viene haciendo los miércoles, ¿era más multitudinaria que en otras oportunidades, Lé? Hoy era mucho más multitudinaria, recién acabamos de terminar en Plaza de Mayo, justamente porque entendemos que el reclamo de las y de los jubilados hoy es la pelea por un derecho que va a ser para el conjunto, de la clase trabajadora, en un futuro. Entonces, hoy se rodeó de solidaridad, de acompañamiento a estas movilizaciones y acciones de los días miércoles, y en particular hoy se marchó desde Congreso hasta Plaza de Mayo, como va a empezar a suceder algunos miércoles de ahora en adelante. Vos estás ahí, participás de un montón de manifestaciones, ¿se había vivido algo parecido, digo sobre todo porque los reprimidos fueron jubilados? Mirá, ya lo vivimos durante los días de enero y febrero, cuando fueron las movilizaciones contra, en su momento, la ley ómnibus, donde reprimieron violentamente a las y los jubilados con gases lacrimógenos, con estos gases nuevos que están usando, que son completamente tóxicos, elementos de tortura directamente, y vimos cómo iban contra las y los jubilados, que en esto creo que es importante marcar el rol que vienen jugando desde el inicio de este gobierno, y en realidad en los anteriores también, porque es el hilo más delgado, pero el que cortan siempre todos y cada uno de los gobiernos, es contra los jubilados, dejando en una situación realmente alarmante a un sector súper vulnerable de nuestra población, por debajo de la línea de pobreza, de indigencia, hoy charlaba con una de ellas y me decía, Cele, con lo que cobramos, con lo que nos sale, los servicios, los medicamentos, de las jubilaciones mínimas le deben quedar 10.000 pesos y tienen que salir a rebuscársela cuando han laburado toda su vida. Entonces es tremendo lo que está haciendo, realmente es un crimen social, y por eso creemos que hay que acompañar con mucha fuerza, y sobre todo si quieren avanzar con el veto a esta movilidad que se terminó votando la semana pasada, la exigencia a una gran jornada de lucha, con un paro general, es la exigencia a la CGT, a la CTA, porque, vuelvo a insistir, lo de las jubilaciones no es un problema solo de quienes hoy están jubiladas, quienes han logrado jubilarse, sino que es del conjunto de la clase trabajadora. La última, y es por este tema de la manifestación, de hoy la represión, ¿existe la posibilidad de ir a la justicia? Mirá, se va, supongo que va a ser parte de la discusión que tengan las más de 35 organizaciones que vienen nucleándose, organizaciones de jubiladas y jubilados, que son quienes están llevando adelante, las radios abiertas y concentraciones todos los miércoles, y fueron las convocantes del día de hoy.